Es buenísima para hacer comedia y quiero saber qué va a hacer acá porque está, nada menos y nada más, para iluminar este escenario, Mariana Echeverría. Cumbia, cumbia, con orteño, nos encantó que nos resumiste todas las... ¿Cómo te sientes? La cuestión de hay fusiones, hay un día en el baile. ¿Cómo te sientes? Se forman parte de mi famoso yo. Estoy feliz, agradecida, bendecida, emocionada, ilusionada y podría seguir con muchos calificativos porque ya quiero que sea el domingo, quiero conocer a mi niño, mi niña que me haya tocado y trabajar con niños es como que si te devolvieran energía al cuerpo, ellos son nuestros maestros, a veces nosotros creemos que les enseñamos a ellos y es al revés, ellos nos dan muchas lecciones de vida, nos enseñan tantas cosas que a los adultos nos falta o se nos olvida, entonces estoy bien feliz. Pues de verdad, te voy a decir una cosa, nos ha contado aquí la gente del estado, la gente de producción, que llegas al escenario y metes una energía y eso es lo más importante en este programa porque cada domingo, tanto en Univision como en Televisa, lo que necesita la gente es esa energía para dormir y arrancar una semana increíble y tú eres parte de esa magia. Ay, me siento muy contenta, muchas gracias por tus palabras. A veces llego un poco cansada, pero cuando me toca pararme y cuando me toca enfrentarlo, pongo mi mejor sonrisa, doy mi mejor esfuerzo para que, pues ahora tengo una lucha con una niña, ¿sabes? Yo apenas acabo de ser mamá y acabo de darme cuenta de la maravilla que es estar con los niños y espero que todo eso que he aprendido durante la vida lo pueda plasmar en este escenario y la gente se dé cuenta que estamos poniendo todo nuestro espíritu, todo nuestro alma, toda nuestra fuerza, nuestra energía en cumplirle ese sueño a ese niño o a ese niña que se presenta. Qué valioso eso es. Muchas gracias. Y enica, ¿resumiste todo realmente lo que es este proyecto? Sí, y a veces hay que disfrutar lo que está ahora, no hay que vivir del pasado, del futuro, sino vivir el momento y eso lo hacen los niños, ellos no tienen preocupación, ellos vienen, disfrutan, hacen y creo que eso se lo debemos de aprender a ellos. Tenemos que aprender mucho de ellos y este programa va a ser un vínculo. No, no me pongan a cantar, hijos. Y el nivel muy alto. Muy alto, le voy a ganar a Edwin, a todos los que cantarán, a Diego, a Julio, a Marta. Creo que mejor no. María, creo que mejor no. Bienvenida, María. Gracias. ¿Qué más tenemos? Veremos ahora.